Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufirumi y hoy os traigo la review del episodio del anime de One Piece 1002 Un episodio de nakamas en el que lamentablemente no han pasado muchísimas cosas, no es el mejor episodio de One Piece hasta ahora La verdad es que el anime no está avanzando demasiado rápido, hay gente que está empezando a cansarse Aunque bueno, también hay que pensar que hay cosas que son buenas del episodio, aunque no avance la trama Y que por ejemplo este episodio fue muy gracioso, ha tenido varios momentos de reírse mucho, que luego veremos Pero sí que es verdad que ha hecho en falta que la trama vaya avanzando, a lo mejor es culpa de leer el manga Y al leer el manga pues sé lo que va a pasar, tengo ganas de que pasen cosas, digo vale ahora toca que pase esto, veo que no pasa y tal Imagino que le pasará a mucha gente pero bueno, el anime está avanzando muy lentamente, mucho flashback, la trama va bastante lenta Pero bueno nakamas, vamos a hacer la review de este episodio 1002 One Piece con los puntos más relevantes Pero nakamas antes de comenzar estaría muy bien que llegásemos entre todos a 1000 likes 1000 likes para apoyar esta sección haciendo la review de los episodios del anime Y antes de comenzar un saludo para freudijael303 que de nuevo ha sido el primero en comentar Si quieres ser tu primero recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero, comentarás y te saludaré Y ahora sí que sin nakamas, comencemos Vale nakamas, el punto número 1 sería Luffy frente a Drake Ya sabemos como acabó el anterior episodio con Luffy frente a Drake también Porque Drake le estaba pidiendo aliarse temporalmente a él, luchar junto a él para derrotar a Kaido Así terminó el anterior episodio y así comenzaría este con Luffy y Drake frente a frente Veríamos las reacciones de los Mugiwaras y de varias personas que estaban allí ante la proposición de Drake a Luffy Las más graciosas serían las de Sanji y Brook sin duda Diciendo que bueno, que este hombre había visto desnuda a Nami Que cómo iban a liarse con él, que era un cerdo y ese tipo de cosas Y claro nakamas, si se hablaba de este momento en el que se veía a Nami desnuda Pues también tenían que ponerla en pantalla y hacer un pequeño flashback de esto Algo que ha sido muy recurrente durante este episodio y en otros episodios Recordando el trailer park, la pelea con Oz y todo eso, pero bueno El caso es que tanto Brook como Sanji estaban bastante enfadados con Drake por culpa de que viese a Nami desnuda Aún así vemos las reacciones de todos que están bastante extrañados de esta proposición de Drake También vemos a Ulti y Page One extrañados de nuevo Y de nuevo también vemos a Kobe como en el anterior episodio hablando sobre Luffy y tal Y diciéndole a Drake que tiene el don o la habilidad de atraer a la gente Como siempre digo, esto lo llevamos viendo durante toda la serie Y sí, Luffy tiene la capacidad o la habilidad de atraer a la gente De acabar llevándose muy bien con todo el mundo y que todo el mundo luche de su lado También porque él va ayudando a la gente y es buena persona, pese a ser pirata Y para cerrar esta escena nakamas en la que tampoco pasó demasiado Vemos como Zoro se opone, Zoro quiere pelear con Drake Chocan un poco ahí sus armas y tal Y al final vemos que Luffy diría que sí, que se una como si nada Y parece que a Luffy poco le importa Luffy como siempre su actitud de que pasa de todo Que dice, Drake quiero luchar conmigo Este hombre que es un supernova, que es un dinosaurio Quiere pelear de mi lado, bueno, pues vale Yo hubiera pelear con Caído así que me da igual Así que bueno, a Luffy no le importaría mucho Vamos al punto número 2, nakamas Una de las escenas más graciosas de todo el episodio Vemos ahí, bueno, primero a Ulti y Page One Discutiendo un poquito entre ellos Y peleando con varios samurais de estos, pues de relleno Que están por ahí, ya está Y como Sanji y Luffy van corriendo por ahí Porque quieren subir al domo del castillo Sanji y Luffy van corriendo por ahí Pues entonces giran su mirada hacia Page One y Ulti Y Sanji dice que peleó con ese hombre, con Page One Y tienen que meter flashback también de su pelea con Page One Mucho flashback nakamas, mucho de recortar en este episodio Para rellenar, pero bueno, es lo que hay Luffy también dice que peleó con ambos dentro del castillo antes Ya sabéis cuándo, cuando apareció Yamato por primera vez Y vemos como Sanji nakamas nos representa a todos de nuevo Siempre representando nuestra comunidad Al igual que muchas otras Y al igual que muchos otros fans de One Piece Porque Sanji se enamora de Ulti Y dice, pero quién es esa chica tan guapa Tranquilo Sanji, nos ha pasado a todos Durante meses ha sido lo más especial de este canal Y vamos, el amor que tenemos todos por Ulti También lo representa a Sanji Y entonces peleamos algo muy interesante en Akamas Porque Page One va a atacar tanto a Luffy como a Sanji Y de repente es Usopp quien los defiende Usopp lanza un Midori Bossi de esos Un proyectil que le impacta a Page One Consiguiendo hacerle un poquito de daño O al menos distraerle Y se viene lo más gracioso del episodio siendo de Akamas Porque Ulti y Page One están en plan de Bueno, ¿quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha disparado a Page One? Y entonces es cuando aparece Nami Mientras se va apartando el humo tal Y se ve quién ha sido Y está ahí Nami Y Usopp se pone a imitar la voz de Nami En plan de Sí, he sido yo, la gata ladrona, no sé qué Como para que estos dos dinosaurios vayan a por ella Y quedó graciosísimo Akamas Evidentemente no tiene la misma gracia Si os lo cuento Pero vamos, si habéis visto el episodio lo sabéis Lo más gracioso del episodio sin duda Usopp ahí poniendo la voz de Nami Para que vayan a atacarla a ella Y no a él por lo que había hecho de atacar a Page One O sea, graciosísimo Akamas Vamos al punto número 3, Akamas Tanto Sanji como Luffy dejarían que se encarguen Usopp y Nami De estos dos dinosaurios Y ellos seguirían corriendo para subir al domo del castillo Y entonces serían atacados por Scratchmen a Pooh De nuevo este personaje que también está siendo muy pesado Tiene que aparecer todo el rato Tienen que atacar todo el rato Y vemos como Luffy, creo Vamos, tiene toda la pinta de que utilizó Haki el futuro Haki el futuro Bueno, Haki observación para ver el futuro Porque vemos como Luffy sabe lo que va a pasar Y se cubre los oídos antes de que a Pooh les ataque Es importante porque esto pasa antes No sé si es Haki de ver el futuro como hizo con Katakuri O como hacía Katakuri Pero bueno, se ve que Luffy actúa con anticipación Para cubrirse los oídos Sanji también se cubre los oídos Para protegerse de los ataques Y de la Akuma no Mi De Scratchmen a Pooh Punto número 4, Nakamas Transiciones Ya os digo, no pasó mucho en este episodio Así que directamente las transiciones Y pasamos al punto número 5 Y seguiríamos con a Pooh El cual llamaría a un Amber nuevo para pelear Bueno, un Amber que en realidad ya habíamos visto antes Nakamas Y si lo recordáis Es famoso en el canal porque No es Ulti Es Hacha Mucha gente, no sé si de broma o de verdad Acabó diciendo que era Ulti Pero no Nakamas Se trata de un Amber Se trata de Hacha El Amber que va vestido como de Kill Bill Con esa ropa amarilla Intentaría atacar tanto a Luffy como a Sanji Y es que al final este episodio es Luffy y Sanji Quieren andar por un pasillo Y las van atacando todos Se van distrayendo con todo Mira a la izquierda Y están Usopp Ulti, Nami Y Page One Mira a la derecha Y está Pooh Y 20 Numbers Y en definitiva No les deja avanzar El Amber este atacaría tanto a Luffy como a Sanji Pero vemos que se distraería con el Franky Shogun Con el General Franky Se ve que le moló el diseño del General Franky Y se fue detrás de ahí corriendo Franky aprovechó para salir corriendo Vamos Y ser como un señuelo para distraer a Lambert Así que bueno Se iría corriendo por ahí Y Hacha detrás de él Pasaremos al punto número 6 en Nakamas Porque si Zoro y Drake Ya se estaban encarando antes En el punto número 1 de este vídeo Y Zoro estaba un poco enfadado con él Y diciendo que no debería unirse a él Desconfiando Pues aquí seguirían peleando un poco Chocando sus armas En realidad esto es una pelea muy interesante Pues yo pensé Estamos viendo a un Supernova Contra otro Supernova Pero no En realidad estamos viendo a un Yonko Contra un Supernova Las escenas de pelea entre Drake y Zoro Tampoco estaban muy curradas O sea quiero decir Estaban chocando sus armas y todo eso Pero vamos Nakamas Que tampoco se lo curraron muchísimo No es la mejor pelea de One Piece Lo siento Chocaron sus armas un poco Hasta que de nuevo Apareció el pesado Apareció a Pooh Recordarían otra vez unas cuantas cosas Sobre el Crash con a Pooh La situación con Drake y todo eso Y Zoro Y como Zoro y Drake Dicen que les cae fatal a Pooh Y que tienen que hacerlo así Aunque se caigan mal ellos también Y desconfíen el uno o el otro Intentan atacar a Pooh Le apuntan con sus armas Y dicen que al final Si que se van a liar Aunque no quisieran aliarse Solamente para atacar a Pooh Así que bueno No veremos pelear más A este Supernova Y a Zoro Pasamos al punto número 7 Nakamas El final del episodio Ya os digo No ha pasado casi nada en el episodio Al menos a mi parecer A lo mejor a otra persona Le pareció que pasó de todo Pero llegaríamos al punto número 7 Nakamas Algo que si que me parece relevante Y que si puede ser relevante a futuro Y en el siguiente episodio también Si lo siguen explicando Y es que veríamos a Queen El comandante de Kaido Utilizaba una especie de cañón En el que ponía hielo Y dispararía como unas bolas de nieve O algo así Balas especiales azules Como las reconocía luego Drake Y estas balas de hielo Estaban impactando a algunos samuráis No llegaron a impactar Ni en Zoro Ni en Drake Pero si que impactarían Y atravesarían Algunos de los samuráis De estos que aparecen de relleno Y veríamos que tendría Un efecto muy especial Y muy raro Ya que saldría como una cara así Como con hielo y tal Nakamas En el mismo cañón de Queen Ponía hielo Así que habrá que esperar Para descubrir que es esto Nakamas Pero vamos Parece lo más relevante Y lo más interesante del episodio No parece relleno para nada Y en definitiva Nakamas Un episodio que tal y como digo Pues ojalá poder comentar muchísimo más Ojalá poder comentar Y estar con vosotros hablando Un buen rato Pero Nakamas Ha sido un episodio muy gracioso En el que no han pasado grandes cosas Lo dicho Espero que disfrutéis el vídeo Aunque haya sido más corto Espero que lleguemos a 1000 likes Para apoyar en esta sección Y os voy a dejar por aquí a la derecha Otro vídeo Que creo que os puede interesar Si os habéis quedado con mal sabor de boca Porque este vídeo ha sido corto Además de dejaros por aquí a la izquierda El botón Para que os unáis en mi tribulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas 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 Un saludo Nakamas